Es Satorito Chayanteño, pues Ahora sí, todo santo, con Chihuahua Chayantaya, pitancha espeja Todo santo, saya, puncha y pi Toro, toro, chico Mas a tutar, marparinco Escalera, cana, pachamar Tintinua, quillangua Pica, pica, pues Satorito Junta, toro, chico, rinjito Junta, toro, chico, rinjito Número, a tuatlón Pica, pues, chico, rinjito ¡Gracias! 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 Chispa, chico, chinispa Takispa, tususpa, huataspa Almataca, chalpa, ripuso Caydoto, sangrospi Mica, pica, fuerza, mi ombligo Y un tatoro, chico, niñito Chayal, tariata, aypi Mica, pica, fuerza, dorito Y un tatoro, chico, niñito Chayal, tariata, aypi Jampu, 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 cachalpa, llaman Lina, lina Esa, chayal, teñus, carachas A ver, a ver, muy salimes Mica, pica, fuerza, dorito Y un tatoro, chico, niñito Chayal, tariata, aypi Mica, pica, fuerza, dorito Y un tatoro, chico, niñito Chayal, tariata, aypi Mica, pica, fuerza, dorito Y un tatoro, chico, niñito Chayal, tariata, aypi